Con la venia, presidenta. Señorías, buenas tardes. Vuelve al Congreso la Ley de Telecomunicaciones después de su paso por el Senado que debatimos hoy. Recordar a sus señorías que dicha ley, al contrario de la dinámica legislativa habitual de esta Cámara, no se amplió el plazo de enmiendas, cerrándose el plazo a finales de diciembre del pasado año. Posteriormente, el Gobierno, una vez pactadas las enmiendas con los grupos parlamentarios de casi siempre, el pasado día 26 de abril se celebró la comisión para debatir sobre las enmiendas incorporadas en las que, al parecer, diez minutos son suficientes. Nada más lejos de la realidad, ya que el artículo 114.1 del Reglamento de los Diputados establece que, concluido el informe de la ponencia, comenzará el debate en comisión que se hará artículo por artículo. ¿Artículo por artículo? Excepto en raras ocasiones, y en alguna ley en particular, nunca se ha debatido artículo por artículo, aplicando el Gobierno de turno su rodillo parlamentario. Y a la pregunta sobre por qué se realiza esta práctica legislativa, la respuesta es porque siempre se ha hecho así. ¿Cómo que porque siempre se ha hecho así? Señorías, ¿qué argumento es este? Es evidente que el bipartidismo ha hecho mucho daño, pero legislar de esta manera es una pésima práctica legislativa que provoca que se legisle de forma ineficaz y defectuosa. Porque yo les vuelvo a preguntar, señorías, ¿se legisla mal a propósito? Nuestra obligación, como legisladores, es velar no solo por el cumplimiento de las leyes, sino también que estén bien hechas, que sean justas, adecuadas y en beneficio de todos. ¿Es nuestra obligación tomar conciencia de dicha responsabilidad, denunciando sus excesos y carencias? Porque, señorías, crear leyes con holguras significa abrir el campo de la brutalidad al poder y, de esta forma, debilitar el Estado de Derecho. Y esta ley de comunicaciones es un claro ejemplo de ello, no solo por las presas, sino por el fondo de la misma. Y que, sorprendentemente, ha tenido dos fieles aliados, el Partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacen apoyando una ley que ataca directamente nuestro artículo 20 de la Constitución española sobre la libertad de pensamiento, idea y opinión, así como la de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y es que el artículo 4.6 del texto normativo establece una especie de estado de excepción digital. La ley anterior, la de mayo de 2014, aprobada por el Partido Popular, ya permitía el cierre cautelar de comunicaciones digitales en determinados casos. Pero este artículo 4.6 de la Ley de Telecomunicaciones maquilla el modificado por el Real Decreto de Medidas Urgentes para la Administración Digital, más conocido como el Decretazo Digital, y vuelve a facultar al Gobierno para intervenir redes, cortar comunicaciones o suspender páginas web. Pero, señorías, esta facultad no es propia de un sistema democrático y debe ser suprimida por más que el precepto se ponga a la venda antes que la herida. Y señale que en ningún caso esta intervención podrá suponer una vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. O que en su último párrafo manifieste que la intervención de dichas redes, el Gobierno deberá comunicarlo en el plazo de 24 horas al órgano jurisdiccional competente para que en un plazo de 48 horas decida sobre si dicha intervención es o no ajusta a derecho. Señorías, le vuelvo a recordar, como ya lo hice en esa tribuna, que la particularidad del derecho recogido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna sobre la libertad de expresión y comunicación es el momento. Porque ese derecho de libertad es una libertad de hoy, es una libertad de ahora, no dentro de 48 horas. La intervención de un medio, una red, una vez ha producido la entrada, revienta la información en ese preciso instante. La libre expresión y opinión debe poder ejercerse en cada momento y minuto y no demorarse 48 horas, que, por cierto, en práctica judicial, pueden ser más días o incluso semanas. En todo caso, la actuación judicial debería ser ex ante, no ex post. La intervención o gestión directa de redes debería someterse a la previa autorización judicial del acuerdo y no adoptarse dicho acuerdo con la posibilidad de que el juez lo anule posteriormente. La intervención o suspensión de redes o páginas web supone una intrusión en la esfera de derechos fundamentales que debe ser tomada, señorías, con todas las cautelas y garantías constitucionales, de forma similar al derecho de la inviolabilidad del domicilio, consagrado en nuestro artículo 18.2 de nuestra Carta Magna. Señorías, esta facultad de intervenir redes y medios es propia de regímenes comunistas. Así se manifestó el señor Valdobí en su intervención en la Diputación Permanente sobre el decretazo digital, que lamentó que con la modificación de la ley de telecomunicaciones se pueda llegar a intervenir Internet en España, al igual que en países tan poco democráticos como China, Arabia Saudí o Irak. Ahora el bufón de la Cámara aplica el silencio con esta ley y se arrastra fiel al amo que le sustenta. Señor Valdobí, es usted el fariseo número uno de esta Cámara y ha perdido toda credibilidad. Pero esta práctica de intervenir redes no es nueva. Allá por el año 2010, Chávez en Venezuela aprobó una ley de comunicaciones que establecía que el presidente de la República Bolivariana, es decir, él, podía cuando así le exigir el orden público, la seguridad o los intereses de la Nación, suspender intervenir la transmisión de comunicaciones. Y el exvicepresidente Iglesias, que se sentaba en el Banco Azul, allá por el año 2014, alababa la nueva ley sobre comunicación aprobada en Ecuador en el año 2013 por el expresidente Correa, que le permitía intervenir comunicaciones manifestando que debe sustituir una regulación de los medios y que la gestión no puede depender de hombres de negocios y su voluntad, sino que debe estar controlada. Señorías, este Gobierno es capaz de cualquier cosa y ha quedado más que demostrado. Y dejar en manos de Sánchez y el resto de correligionarios la posibilidad de intervenir redes o medios de comunicación es una práctica de países comunistas y no democráticos que ustedes con su apoyo estarán bendiciendo. Nos quedamos solos una vez más, pero no porque vos estés solo. Es que solo queda vos para que en España se produzca un cambio, un cambio real que empezará con Macarena Lona en Andalucía el próximo día 19 de junio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.